buenas tardes familia muñecas y muñecos sábado por acá tomándome un juguito de naranja el clima está ni para allá ni para acá no hay sol pero tampoco está el tiempo como como si fuese a llover dormí muchísimo muchísimo pero no sólo dormí descansé wow son de esos días que tú no te acuerdas y soñaste o no así tal cual qué rico qué rico no todas las noches descanso así o sea todas las noches duermo pero no todas las noches descansó no sé si si a ustedes le pasa igual y bueno llevaba aquí un rato ya más de 30 minutos con el canal de pocas porque hacía así un tiempecito ya que no le pasaba las manos y el trabajo se me estaba acumulando muchísimo entonces aquí lo estoy organizando lo estoy poniendo al día para luego más tarde ponerme a sacar un tiempecito para editar el podcast y bueno revisarlo completo como como les dije para ver si si lo tengo listo y subírselos el martes creo que si me quité hasta mi cadena que jamás jamás me la quito sólo cuando quiero así descansar y que nada nada me perturbe yo me la quito para dormir y vi la nueva cubana ayer que estaba ya se había acabado buena el miércoles ahora ayer se acabó mejor todavía ya debe estar ya por los finales y yo me estaba riendo ayer sola porque digo después de que uno quería vaya desaparecer a geraldo al final te da esta lástima al final de hasta pena todo lo que le está pasando porque vaya de que se lo merece se merece eso y más como actuado porque aún así si vieron el capítulo de ayer se dan cuenta de que aún así él está arrogante hasta la muerte pero pero a uno ya como le da penita ya 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 da pena hijo ya da pena mi querida y relli nos llevó un ratito al concierto por videollamada por whatsapp de ricardo ajona y si hay cosas que no saben de mí ricardo ajona es uno de mis cantantes favoritos favoritos de todos los tiempos desde desde que era niña me acuerdo que tenía yo una una guarma primero una guarma y luego tuve una disma y siempre 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 estaba escuchando a ricardo ajona me fascina me fascina y el momento que nos llamó mi mamá y a mí por videollamada estaba cantando la canción de del taxi creo que la canción más clásica que él tiene y más épica y si me fascina ricardo ajona es uno de mis de mis cantantes ya les digo favorito de todos los tiempos y viví una gran parte de mi adolescencia se pudiera decir como como a veces refugiada en su música me gustaba muchísimo yo terminé aquí porque he respondido muchísimos mensajes ahora sí por este canal de blog porque tenía muchos mensajes acumulados hacía días que no me sentaba blog por blog a responder todos todos los mensajes como siempre porque estaba haciendo otras cosas que ya en algún momento les contaré algunas hay otras que no son relevantes que no necesito contarles pero pero si se me habían atrasado mucho los mensajes por los dos canales pero sobre todo por aquí lo que tenía era crema porque como por aquí subo blog diario y ahora me encuentro con este mensaje que lo fijé y todo en ese blog no suelo hacer eso pero si lo hice porque me quedé como no puedo creer que esté leyendo yo esto dice que edad tiene santos el esposo de tu mamá es que se ve tan joven hoy idea mía y ustedes me dirán ya le puse tiene la edad suficiente para tener una relación adulta con cualquier ser humano que él lo decida en fin sin palabras sin palabras ese es el ser humano ese es el ser humano que no aprende ese es el ser humano que ocupa espacio y tiempo en su vida en su mente con cosas que ni le van ni le vienen que siempre están buscando la letra pequeña en donde puedo señalar en donde puedo jugar y meterme en lo que no me interesa porque cuando una persona es mayor de edad es que no en fin el nene y diego bajaron al super a buscar jabón quiero bañarme desde hace rato pero bueno diego quería almorzar el nene se demoró porque estaba barriendo toda la casa en lo que yo adelantaba ahí en la computadora trabajo miren yo como si le fuera a servir a diego cuchara y tenedor y ahora me voy a almorzar este poquito de arroz con picadillo le voy a poner un tomatito porque hay que echarle combustible al cuerpo yo le digo al nene cómprame esto cómprame el otro y de todas maneras me llama desde el super para decirme que es lo que te quiere comprarte me da muchísimas gracias porque yo sé que él me iba a llamar yo sé que me iba a llamar porque eso no falla mi familia tiene tiene esa costumbre desde que yo tengo uso de razón mi mamá se despedía de mi abuela mi tía se despedía de mi abuela o nos despedíamos de mi tía cuando vivía en casa de mi abuela todo chau ya como sabíamos cómo pasaba toda la situación mi mamá le decía a mi abuela no tienes nada que decirme ya me dijiste todo lo que tenías que decirme chau bajábamos la escalera y cuando ellos nos fuertes más para abajo mi abuela se paraba en el balcón o mi tía a gritar oye acuérdame de la cosa que necesidad hay de eso señora mía tenían esa costumbre tenía esa costumbre y el nene ahora lo hace por móvil pero igualito igualito yo le digo compra esto que yo lo otro y de todas maneras me llama para decirme cualquier cosa no no es que nosotros los cubanos somos únicos e irrepetibles únicos e irrepetibles miren el hobby nuevo de de quien les dije cuantos nego tienes ahí aquí 11 aquí están los del cuarto miren a ellos ahora le ha dado por eso y hay una maquinita en el en el extra que se los vaya se los va a comer por una pata la maquinita esa diego eres tú o es tu papá el que quiere conexionar lego confirma confirma diego no te rías y confirma quién es quién es quién es para ir vamos a mi cuarto mi hijo tú no tuviste infancia no miren cuánto miren cuánto tienen ahí ya 11 pero él es el que se sienta dale diego bien vamos malo miren el nene estuvo comprando estos jabones que son antibacterial no sé qué tal serán a mí me gusta aquellos que yo siempre compro pero bueno el quiso parece probar estos este es de otro color no sé cuál será la diferencia debe ser el aroma vamos a ver qué tal a mí me encanta me gustan aquellos que yo compro de canela y el esfoliante de avena me gustan muchísimo me compró mi colonia que hace me se me estaba acabando me quedaba una cosita así sobre todo para salir del baño yo amo amo echarme colonia cuando me baño es una cosa que no me puede faltar compró purecito de tomate que todavía quedaba un pomito pero bueno él no sabía y estuvo comprando dos compró lechuga compró col le estuvo comprando a diego taquis que el diego se aprovecha porque yo ayer le compré le compré uno y todavía está ahí me estuvo comprando estas cositas que ustedes saben que es como mi snack favorito ahí me quedaban como tres este es la gaveta del pecado que les prometo que cada día está más vacía esto a mí me encanta me encantan las picaronas estas de queso nacho y picante me fascina me fascina de veras que sí tienen que probarlas y por acá tengo estas galletitas que ayer estuvo comprando que ya las había probado en otras ocasiones yo no soy muy muy de galletas me acabo de dar un baño riquísimo está rico jabón me gusta más el que yo compro de canela y de avena pero ese estaba rico huele bien ahora me trajo un cafecito en lo que me terminaba de bañar me di un labón de cabeza porque te pone muy bonito la crema y los aceiticos de cabello pero si se te ensucia mucho más rápido se te lo sientes así como pegostioso y no me gusta me gusta sentirme el cabello limpio esa sensación rica cuando el cabello está limpio entonces necesitaba eso quiero agradecerles muchísimo muchísimo a todos que me escribió tanto por acá por por youtube como por instagram por privado de cloud yo te quiero mandar el dinerito para la plancha mis amores de veras que no es necesario pero es un apapacho a mi alma que no tienen una idea que me tengan tanto cariño hasta hasta ese punto se los agradezco infinitamente al final se solucionó por dos dólares otras personas me estuvieron diciendo claudia no estás en cuba lo que no sirve se bota no lo que no sirve si tiene arreglo no es necesario agotarlo y más algo como eso que para comprarme la nueva tengo que gastar ciento cuarenta y pico de dólares que no puedo no puedo yo o sea no es que esté mal 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 pero tampoco estoy en abundancia yo trabajo gano dinerito voy haciendo mis ahorritos y vivo el diario como muchísimas personas entonces si algo tiene arreglo le costó dos dólares generar la plancha es es posible arreglarla no importa que estés en cuba en la china o donde estés si hay un lugar donde te la pueden arreglar en donde tú estés porque votarla o sea la la lactosa me rompió hace poco esa lactosa me salió muy mala pero no tiene ni dos años que hago la voto no puedo comprarme otra lacto esa me costó como unos casi 800 dólares salió malita pero nada fui me la repararon y ahí está me da palo cada rato pero con ella tiro es que no somos millonarios y creo que que se hace millonario no se hace millonario votando las cosas que pueden arreglarse no lo sé es mi pensamiento mi manera de ver el mundo yo respeto las de ustedes yo tengo demasiados gastos al mes la renta la luz la comida la escuela de diego que cada libreta vale que cada material cuesta entonces estoy sudando entonces amores yo les respeto su manera de pensar les agradezco muchísimo todo el amor y cariño que me dan a mí y mi familia pero lo que pueda arreglar y lo que me pueda agarrar un dinerito lo voy a hacer porque los tiempos no están para eso tengo metas tengo planes tengo objetivos que cumplir para mí y sobre todo para mi familia y hoy tocó noche de pasta yo estaba en la cocina y no me había enterado está cayendo un palo palo de agua que les cuento yo pensaba que era el ventilador y veo el ventilador apagado y le digo al nena está lloviendo pero está lloviendo hace rato palo de agua está cayendo está de lujo no tiene una pinta de esto aprovechito si me vas a comer mis amores me eché un tim por arriba nada más para la decoración para la foto para porque realmente está bueno verdad ay no puse agua bueno aquí está la jarra pero eso está se piste todo el paquete eso fue lo que tú pesaste miren cómo lo cogí en la cocina yo venía a preparar un heladito y yo de buena persona le iba a preguntar para prepararle a él también miren cómo lo cogí echa el plato para acá echa el hay que sinvergüenza eres que sinvergüenza eres él se pega unos abdominales y unas cómo se llama eso unas planchas y que es lo otro que tú haces esto que es de resistencia así para para después venir a comerse el tamaño de este pozuelo que ya lo cogimos acabando de helado con que es que esto no es fácil esto no es fácil a quién pretende engañar a nadie me estoy manteniendo mi peso por ahora ese está manteniendo en su peso por ahora ay dios mío bueno yo me voy a preparar una o dos bolitas de helado porque me apetece yo no como mucho helado últimamente cuando estoy para eso si todo conmigo es por etapas es que no tiene cara es que no tiene cara ni vergüenza ni decencia es que me serví muy poco helado no esto es mucho la mitad de nada de un aspecto de este pero bueno si cae todo yo soy la mala 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 hay que sinvergüenza este hombre que sinvergüenza es no puedo contigo no puedo contigo andaba mirando aquí en netflix que podía ver para relajarme ahora cuando termine de editar el resto de mi noche y también para mañana domingo que es mi día de relax de descanso de pijama de no hacer absolutamente nada pero bueno ahora me voy a poner a trabajar y luego seguiré buscando quiero decirles que no importa cuál sea la situación o el momento en el que estén en este momento por lo que estén pasando sean fuertes que pasará todo les irá mejorando porque todo ha ido pasando y ha ido mejorando llora en lo que tenga que orar séguese las lágrimas y continúen realmente cuando más difíciles se nos ponen las cosas cuando más difíciles se ponen las situaciones es porque estamos en pleno proceso de transformación en pleno proceso hacia una versión más fuerte más preparada de nosotros mismos uno y cada uno de nosotros tenemos un momento en nuestra mente una hora un lugar que si miramos hacia atrás nos marcó porque ese día en esos tiempos en esas situaciones pensamos yo no voy a salir de esta ya este es el fin esto es lo peor que me podía pasar y pudimos con esa y salimos de esa entonces saldremos de las que sean simplemente mientras estemos aquí ya es ganancia estás vivo estás viva vas a poder con lo que sea porque tienes lo más importante vida y escuchen esto que les voy a decir lo que te hunde también te enseña a nadar les deseo mis amores un lindo domingo un feliz inicio de semana y nos vemos en el vlog del martes chao y nos vemos en el vlog y nos vemos en el vlog y me vemos en el vlog